Tiene siete meses y ahorita es la segunda vez también en la semana que ha botado sangre por su oídito. La primera vez botó sangre por su naricita y son coágulos. Es importante que lo veáis. De emergencia tenemos que llegar. Información en vivo desde el kilómetro 58 de la Panamericana Norte. Y aquí la vía vehicular permanece ya en ambos sentidos. Ahora, como caso de transportistas de carga pesada, hay efectos secundarios por parte de las personas que se dirigían en dirección a Lima o que viajaban en dirección al norte chico. Como el caso de la señora Gisela Vilca, quien sostiene en brazos a su pequeño bebé de siete meses, que debía ser internado de emergencia en el Instituto Nacional del Niño de San Borja. Vamos a escuchar. Bien, reiterar la información. Ahí estamos con la declaración. Sí, estamos llevando a nuestro bebé que hace una semana ha sido operado de su corazón. Que ya viene siendo su segunda operación. Tiene siete meses y ahorita es la segunda vez también en la semana que ha botado sangre por su oídito. La primera vez botó sangre por su naricita y son coágulos. Es importante que lo veáis. De emergencia tenemos que llegar. ¿Qué le han indicado ustedes con la policía? Nos dicen que tenemos que buscar un carro particular y poner una bandita blanca, algo blanco para poder pasar. Igual no podemos pasar, como se dan cuenta, todo está bloqueado. No hay acceso para nada. ¿Cuánto tiempo tiene el bebé? Tiene siete meses, son gemelar. Son gemelitos, pero él no más está ahí tan mal. Por eso estamos llevando de emergencia. ¿Cuál es su nombre? Gisela Vilca. Lamentablemente, Pedro, en estos momentos, Gisela permanece en la Panamericana Norte buscando algún vehículo que la pueda auxiliar, que la pueda llevar en dirección a San Borja para poder internar a su pequeño bebé. Y así como el caso de la señora Gisela, hay muchas más personas que estaban viajando por motivos de salud. Hemos encontrado, por ejemplo, un hombre de 75 años quien va a ser operado en salud y tiene problemas al corazón. Debido a que esta persona en la tercera edad no puede caminar largas distancias. Sin embargo, también está intentando avanzar en dirección a Lima junto a su esposa, que en la zona mayor. Ahora, la vía permanece bloqueada según la Policía Nacional hasta el kilómetro 74 de la Panamericana Norte. Nosotros vamos a continuar avanzando, Pedro. Ya. Pues lo que se observa más adelante es un tumulto de gente. Hay vehículos atascados. Nos han puesto incluso un camión en ambas vías vehiculares de norte a sur, atravesando la vía para que ningún vehículo pueda salir ni entrar. Únicamente hemos podido observar que sí se dejó por un momento pasar a una ambulancia que iba en dirección al norte, Chico. Se observan también en esta parte de la Panamericana, Pedro, restos de llantas quemadas. Según lo precisa la Policía Nacional, por aquí más temprano hubo algunas tripulgas, pero ahora esto se ha llevado a kilómetros más allá de la Panamericana Norte. Y vamos a volver a conectarnos, Pedro, cuando tengamos información desde otro punto del bloque.